Hola, yo soy Alberto Chávez y estamos acá para intentar una vez más continuar con esto. ¿Por qué la palabra intentar? Porque aunque usted no lo cree, esta es la cuarta vez que intento grabar este tutorial. No sé, el día de hoy los astros no están en mi favor. Bueno, vamos a ver el día de hoy algo bastante interesante y es cómo hacer un archivo ejecutable de nuestro archivo .blend que ejecuta el juego. A estas alturas, pues si yo presiono P, pues ya tenemos nuestro archivo ejecutable listo para hacer lo que nosotros necesitamos que haga, incluyendo caerse en ese hoyo. Sin embargo, a estas alturas, voy a limpiar acá, solo hay forma de ejecutarlo a través de Blender Player. ¿Qué significa eso? Yo voy a donde se encuentra mi archivo ejecutable o mi archivo .blend y escribo idealmente ese .blend 1 de 2 o creamos un link del ejecutable hacia el directorio en donde se encuentra el .blend o viceversa. Digamos que ya estando en el directorio respectivo, escribimos Blender Player, nombre de archivo .blend. Por supuesto, sustituye a nombre de archivo por cualquier nombre que tenga su proyecto. En el caso específico del proyecto en el que estamos sería GameEngine 9.blend. Así que, ¿verdad? Eso tendríamos que hacer. Es lo primero. Si fuésemos a hacerlo a través, repito, de Blender Player. Aquí me va a dar un error, por supuesto. Porque, pues, no existe ni el archivo ni el comando en el directorio en donde me encuentro. Bien. Volviendo al punto, lo que nos interesa es hacer un archivo ejecutable a partir de esto, sin necesidad de Blender Player. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? File, User Preferences. Buscamos Add-ons. Si se da cuenta, ya lo tengo cocinadito. Doy clic en GameEngine. Y activo. Ahí, usualmente, usted lo va a encontrar desactivado, por supuesto. Y dice Save as GameEngine Runtime. Lo activo. Cierro. Y cuando yo venga a File, Export, voy a encontrar esta opción. Save as GameEngine Runtime. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? Pero, déjeme mostrarle. Voy a guardar lo que ya tengo. Save as. Presiono la letra más. O el signo de más. O al menos tendría que haber sucedido. Creo que... ¿Por qué no me funcionó? Bueno, pues, eso es bastante sencillo. La vez anterior, o el intento anterior, al parecer, quedó pegado el grabador. De pantalla a los atajos de teclas. Así que, por eso, usted no me deja. Perdón. Vamos a ponerse la mano. Que es lo que ya hice. Me dice que ya existe uno. Porque ya hice un intento anterior. No importa. Le caemos encima. Y problema resuelto. Ahora bien. Digamos que ya terminamos el proyecto. Que estamos listos para iniciar un nuevo proyecto. Cualquiera que este sea. Y necesitamos empezar, por supuesto, una nueva pantalla. Vamos a ir a File. New. Ups. File. New. Y vamos a decirle Reload Startup File. ¿Qué pasó? Si se da cuenta, esa es exactamente la misma pantalla anterior. Pero el documento es un documento nuevo. En otras palabras, cuando nosotros activamos Save as Game Engine Runtime, lo que estamos haciendo es guardando todas esas especificaciones como las preferencias por defecto. Esto a mí me parece que es un bug. ¿Verdad? Porque no tiene mucho sentido que suceda de esta forma. Pero, pues que no es el fin del mundo. Si yo quiero regresar a mi pantalla original, lo único que tengo que hacer es File. Load Factory Settings. Y estamos en la pantalla virgen. Con el cubito y el fondo gris oscuro que todos conocemos y amamos. Así de fácil. Bueno, gris oscuro o dependiendo del tema que usted le haya puesto a su Blender. Bueno. Dicho lo anterior. Ah, ojo. Acá. Me voy de nuevo. File. Export. Y si usted se da cuenta, ya no existe la opción de grabar como archivo ejecutable. Así pues, lo que hay que hacer es volver a activarlo. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted active, recuérdelo. Y empiece un nuevo proyecto, va a tener que venir a File. Load Factory Settings. ¿Sí? No se olvide, por favor. Ahora bien, vamos a abrir el 10, que es el que acabamos de crear. Y ahora, ahora sí, vamos de nuevo. User Preferences. Add-ons. Game Engine. Activamos. Si usted se da cuenta, como ya lo habíamos desactivado en el anterior, se desactiva por defecto hasta que lo volvamos a activar. He hecho eso. Facilísimo. Vamos a decirle File. Export. Save as Game Engine Runtime. ¿Sí? Fácil. Damos clic. Me va, por supuesto, a enviar a la serie de directorios que yo he tenido o en los que he estado guardando la información en las últimas ocasiones. Pero, no es ahí donde lo quiero guardar. Si usted recuerda, ya le comenté que había un directorio específico dentro de escritorio que se llama Juego. Aquí le vamos a poner un nombre. Digamos que le vamos a poner Juego Ejecutable. Solo por ponerle un nombre. No importa realmente. Ahí está el nombre. Le damos Save as Game Engine Runtime. Y ahí. Ya guardó nuestro archivo ejecutable. Lo quiere usted ver. Seguro. Aquí está. Si se da cuenta. Escritorio. Juego. Y aquí tenemos Juego Ejecutable. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ejecutarlo? Darle dos clics. Y vea usted qué maravilla. Ahí tenemos. Funciona. Tal cual. Y estuviésemos jugando desde el Game Engine en Blender. Incluyendo que se nos vaya en el hoyito. Eso no fue un albur. Que quede bien claro. Ha sido fácil. Se da usted cuenta. Por supuesto. Hay. Falta. Mucho por decir y hacer en este aspecto. Porque. Todavía no hemos empaquetado. La. La textura. Que eso hay que hacerlo. A través de otras opciones. ¿Verdad? Pero de momento. De momento. Nos vamos a quedar aquí. Para evitar hacer. El. El tutorial demasiado largo. ¿Verdad? De nuevo. Vamos a ir. Solo para que usted vea. Ahora. Si se da cuenta. Cuando yo le doy dos clics. Esto aparece en una ventana. Una ventana relativamente pequeña. Entonces. Para que esto sea. Un. Poquitito. Más grande. Vea. Cuando yo le digo. Cuando me dice. Standalone player. Lo tengo en 640 por 480. Digamos. Que lo hago. De. 1920 por 1080. Si. Voy a grabar. Mi. Archivo. Blend. En el. Lugar. Donde siempre lo estoy guardando. Pero. Voy a ir a export. Save as game engine runtime. Al nuevo lugar. En donde lo estoy guardando. El ejecutable. No el punto blend. Eso no se le olvide. Le digo save. Me voy acá. Doy doble clic. Y mire lo que sucede. Inmediatamente abarca. Toda la pantalla. Que es pues. Más o menos. Lo que uno siempre desea. De los juegos. Verdad. Que es lo que hice. Se lo repito. Me vengo a. La. A las opciones. De. Digamos de renderizado. La camarita. Y le cambio. En la resolución. Donde dice. Stand alone. Player. No estoy hablando de. Embedded. De. Stand alone. Stand alone. Significa. Que. Que corre por sí mismo. Si. Por. Digamos. Por hacer una traducción. Un poco burla. Así que. Así de sencillo. Estamos. Ya. Un paso más adelante. Ya tenemos un archivo ejecutable. Si en. Linux. Lo que hace es. Guardar. Toda esta serie. Punto. Peye. Y otras. Y otra serie de librerías. Pues. Es exactamente. El mismo proceso. Para. Windows. Solo que en Windows. Pues. También va a guardar. Y. Algunos. DLL. Ya. Yo. En mi casa. Pues. No. No tengo Windows. Así que. Pues. Le tocará a usted. Hacerlo. Si usted trabaja en Windows. Pues. Le tocará hacerlo. En su Windows. Respectivo. Yo soy Alberto Chávez. Infinitas gracias. Por. Darle seguimiento. Por comentar. En el blog. Por comentar. En el canal de YouTube. Y por seguirnos. A través. De las diferentes cuentas. Twitter. La cuenta. Arroba. Aguatemala. El canal de YouTube. Aguatemala Chávez. El blog. Importantísimo. El blog. Diseño. Libre. Es. Aguatemala. Dos. El dos es en números. Punto. Blogspot. Punto. Com. ¿Por qué le digo esto? Porque también. Un día de esto. Voy a dejar por ahí. Un regalito. Que no tiene nada que ver. Con el juego. Que estamos haciendo. Un simple. Archivo. Que va a llevar. Que estoy haciendo. Una animación. Un poco. Un poco graciosa. O triste. No sé usted. Cómo lo va a querer ver. En fin. Gracias de nuevo. Nos escuchamos. Y nos vemos. La próxima semana. Espero yo. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.